Hay un sitio, hay un lugar, ¿dónde es fácil irte? La noche brilla más que el sol, ¿dónde tú eres el timonel? Por más que no busques, no, solo es de mí. Nosotros, los hosteleros, somos los más afectados, los directamente afectados, pero estamos más, muchos más. Están distribuidores que nos traen nuestro género, están los comercios que sirven carne y pan a nuestros restaurantes, en fin, estamos muchos más. Que hay muchas familias detrás de estos cierres, hay muchas familias, y en Andorra solo falta eso después de la central, solo falta que ahora no se carguen estos tejidos, y mucha gente, si no viene inmediatamente las ayudas, van a tener que cerrar, y algunos para no volver a abrir. Nos concentramos hoy aquí para hacer visible esta situación tan rara y tan extraña que esta pandemia nos ha traído. Punta Dicas se va vendiendo, lógicamente el volumen de ventas ha bajado mucho, porque al no haber ni fiestas, ni acontecimientos, pues entonces la verdad es que el volumen ha bajado, ha bajado y mucho, y estoy pues preocupada. Me da mucha pena ver cómo ni siquiera preguntamos presupuestos a nuestros vecinos, o si ellos mismos nos podrían conseguir eso que andamos buscando. La hostelería, claro, está sufriendo, le están dando por todos los sitios, pero nosotros llevamos desde febrero, sin hacer una sola fiesta, no nosotras, sino todo el mundo que está en nuestro sector, está parado, completamente parado, pero ya no porque no podamos hacer nada, es que no nos permite a la pandemia hacer nada, y entonces buscamos soluciones de qué va a pasar dentro de unos meses, al año que viene, qué va a pasar. Somos unos 200 autónomos aproximadamente, y que con la subida que nos han hecho recaudan con nosotros 7.200 euros. No nos dejan trabajar, solo un 50% en terrazas, y nosotros, pues claro, la terraza no nos da para trabajar. Entonces, pues claro, tenemos pagos y cero ingresos. Si no tienes cerca un manantial, si tu patria no tiene luz, si las calles mueren al pasear, si no puedes llevar tu cruz. La verdad es que es un tema complejo, lo están sufriendo como ciudadanos y como profesionales, si el tema del empleo es un sector, es un número importante de la parte económica y de la actividad económica de Andorra y del Ayuntamiento, desde el primer momento, pues bueno, hacemos y estaremos haciendo lo que podamos, lo que nos pidan dentro de nuestras posibilidades. Pero estamos en una situación de emergencia sanitaria, hay vecinos y vecinas que ya han fallecido y nos han dejado con este tema, y es difícil conjugar todo, pero por supuesto que tienen todo el apoyo, el reconocimiento y el ánimo que les podamos transmitir desde el Ayuntamiento. Al fin y al cabo lo que tenemos que acompañar, es un sector que se ha criminalizado desde el principio, lo hemos dicho en Madrid, lo hemos dicho en Zaragoza, lo hemos dicho en Huesca, lo hemos dicho en Teruel, lo hemos dicho en Arcañiz, hemos estado en todas las reivindicaciones donde verdaderamente está el sector desesperado, tomando ya medidas desesperadas, y que si no hay esas ayudas que se han pedido desde el principio, pues no pueden aguantar ningún negocio nueve meses en las circunstancias en las que estamos.